Joana Soto Quintero, presidenta de Cana Sintra, señaló que la situación de inseguridad que vive en algunos estados ha causado que las industrias tengan registro de bajas ventas desde el 5% hasta el 50%. El tema de economía es un tema que se viene en cascada o en oleaje. Ahorita ellos, platicando con distintos compañeros, también mencionan que si sus economías están viendo mermadas. Entonces, del lado de Sinaloa, tenemos varios compañeros de este lado que también surten de insumos a los mismos y pues sí están viéndose disminuidas sus ventas. Tenemos empresas que me dicen que sí se ha visto mermada hasta en un 50%, tenemos otras empresas que en un 5% o en un 10%. La mayoría tratamos de diversificar el tema también de nuestros clientes para poder evitar este tipo de picos. La empresaria dijo esperar que el tema de seguridad se pueda controlar rápidamente, pues al momento una mediana empresa duranguense ya registra problemas financieros y esto, por desgracia, se pudiera replicar en algunas otras que están perdiendo proyectos debido a la inseguridad. Finalmente señaló que los más complicados están actualmente en el sur del país, donde incluso se han perdido por completo los enlaces comerciales debido a la ola de violencia. Con imágenes de José Zamora para Notigram TV, Arim García.